¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Empatada! ¡Bienvenido nuevamente a la Cien! ¡Todo bien, Ruti! ¡Mejor serán ya! ¡Lindo! ¡Qué! ¡Aguita! Siempre, siempre, siempre La silla, dos habilidades, y de un gran volumen desde ahí, y está todo ok ¿Que trabajan juntos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Arrique! ¡Estamos bien! ¡Está bien, cualquier cosa! ¡Ok! ¡Mirad! ¡Conocés entonces! ¡Bienvenido! ¡Un poquito! ¡Mirad! ¡Decime! ¡Te veo buscando! ¡Bua! ¡Una más, eh! ¡Mmm! ¡Bienvenida! ¡Ok! ¡Porque me hicieron que tenía que bajar! ¡Bienvenida! 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 ¡Ah! ¡Para la boca! ¡Bienvenida! ¡Por eso! Le pido por favor Le pido por favor ¿Por qué? Siempre sabes que son No, me leí el libro ¿Cuántos años hicieron el libro? Yo leí el libro ¿Contento? Hola, Adri Digo, dentro de la locura Ahora vengo Te comento Yo en el aire Hablo en Barcelona, te posélo todo mal Yo hoy preparé una biblioteca de Puerto Rico Entonces yo te voy a nombrar tres cosas de Puerto Rico Y te voy a preguntar si cocinás En ese momento no me doy ¿Eh? Todos te quieren, brother Sí, me gustan Hice como una especie de casita con este trabajo Debe ser porque empecé muy tarde ¿Entendés? Que encontré el camino tarde Yo leí a tu libro y vos que tan pequeño Hacías todo lo que te gustaba Y luego Digo, ¿cómo no lo sufrías? Igual tengo que reconocer que hasta Libby en la vida loca Yo estaba enamorado de Robby ¿De quién? Eso te lo voy a decir Hasta Libby en la vida loca Hasta Libby en la vida loca Estaba enamorado de Robby Y después cuando ¿Robby Draco Rosa? Sí Pero perdidamente Súper sexy, ¿no? Sí Y aparte tenía sus discos Sí No, pero es que es un talento Sí, talento Oiga, yo soy la productora del programa Todo bien, bien ¿Tres probados auriculares que ya arrancamos? Uno, tres probando Ok, ahora lo hacemos al aire ¿Estás ok de volumen? Sí Sí Yo lo subo, ¿no? Puto, ya lo cuidao La mataron Chau bonita, hasta luego Pero igual no te vayas muy lejos Porque Kiki o Kiki 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 está en el estudio de esa casa Y eso fue lo que hicimos Yo dije que era como un video vintage de Gap O de Benetton Me ganaste Vamos a escuchar Lo mejor de mi vida eres tú Ustedes pueden empezar A comunicarse al 51670100 Pueden hablar con Ricky Martin Au vivo Hagan afirmaciones Au vivo Y quien te dice Este es tu momento Voy a hablar con Ricky Josh Stone en esta versión Vamos Corrimos Miro, gracias Qué buena energía Así es así Son 4 horas Bajé 12 kilos Desde que estoy aquí Mentira Te juro Un beso la semana pasada Por eso Por felicidades Muchas gracias Felicidades Tú has probado el mufongo Te mueres El mufongo es plátano En el Caribe Hay mucho de plátano Es plátano Que se hace Como en un recipiente De madera Y luego Los rellenas De cero Los rellenas De pollo O de camarones O de lo que tú quieras Los rellenas Y entonces se le echa Chicharrón Chicharrón La grasita frita Sí Es un degenero Es un degenero Es un degenero Es un degenero Y entonces se trata De buenos cantar Buenos Gracias Pocos Un poco más, un poco más. Si vas en noviembre, llegas tarde, porque Ricky viene a tocar en septiembre. Pero qué bueno, ¿no? Que lo podemos decir acá. Tengo muchísimo para hablar. Vamos a escuchar Asignatura Pendiente. Para algo la escribió. Presenta la voz. Bueno, espero que la disfrutes, Asignatura Pendiente. Uno de mis himnos, porque para mí es un himno. Espero que la disfrutes aquí en la siena. Te hacen seguir laburando. Yo siempre que me vengo. Yo quiero mi libro firmado también. Tranquilo, pero no hay apuro, ¿qué tal? Ahí está. Estoy excitado, imagínate. Gracias, amor, el cariño. Llevamos de 3-3. José, es un encanto. ¿Cuántos años nos conocemos ya? ¿12 años? ¿Cómo haces para escribir al red? Eso es su... No, pero qué... De abajo, padre. Sí. ¿Entendés cómo escribís? Mostraremos, ¿cómo se escribís? Sí, no. Yo escribo así. ¿No se escribís así? Escribimos, claro. ¡Claro! Desde arriba, ¿qué? ¿Viste? Porque si no te manchás, te vas manchando con lo que escribís. Lo quería. ¿Qué es lo que me gusta? Con la tinta. Estoy viendo que me gusta mucho el cobertor que tiene. Porque ya la ira aquí, yo tengo que ir a mi parada. Ay, le pedís una para Karin, que si no me va a meter ahí. A un paulán. Pero dime, este veo que está así, pero es más cómodo. Sí. A las 4 horas, finalizando. Vale. ¿Roni, cuál es tu horario aquí? Hasta las 5. Hasta las 5. Ok, gracias. Sí. Tengo 8 años, tengo 37. Siempre lo voy a ver. Desde que siempre la noche que viene a Argentina lo fui a ver. Tengo el libro, todos los CDs. Ricky, la verdad, estoy orgullosa de ser fan tuya. Te adoro. Gracias. Fuera, chao. Gracias, Ricky. Gracias, Ricky. Leen los auriculares. Yo no hablo más. ¡Me están sacando! ¡Por favor! Eh, nada. ¿Quién formó la foto? Sí. ¿Quién formó la foto? Sí. A ver. ¿Cómo está? ¿Para vos? Eh, no, no. A ver. Chicas, ¿hacemos una foto acá? Chicas, por eso se la pasan después, si yo quiero. ¿Quién? Eh, 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 eh. Gracias, amigo. Gracias. Por favor, le mal las seis. Ricky, muchas gracias. ¿Nos sacamos ahí? ¿O eh? Gracias, 50. A ver. Chau. Vamos. Gracias. Chau. ¡łuuuu! ¡Huia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!